¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 2 Revelations. Seguimos en la prisión, creo que estamos más o menos en el punto donde dejamos ayer. La verdad es que como este sitio no tiene puntos de guardado clave, sino es autoguardado, pues puedes aparecer en cualquier lado. Yo es que anoche también era la una y pico cuando dejé de grabar y claro, pues no eran horas para acabarme el capítulo del tirón. Pero creo que hemos aparecido más o menos en el mismo sitio. Y espero que los enemigos que matamos que no se regeneren. Más que nada, pues si no, sería una gran putada. Vale. Por aquí deberíamos poder acceder de alguna manera. Porque si no, nos dejaríamos muchas cosas sin coger. Esto no se abre, ¿no? Ah, sí, mira. Lleva a seguida que conseguimos ayer, mire, perfecto. Allá abajo fijo que hay algo. Vamos a ver, hostias. Puto bicho. Venga, otro bicho muerto. Joder, se reproduce. Ya está, ¿no? Ya no hay más. Pues cambiamos a la personaje... La que va a OP, para no gastar tiritos. Joder, si vuelven a estar ahí. Mira, hay otro. Supongo que tendremos que bajar aquí, ¿no? Mira, un bicho menos. Otro aquí. Otro. Y queda el de ahí arriba. Y ya está. En teoría está todo limpio de bichos, a no ser que vayan saliendo más. ¿En serio? Esto no se rompe nada, ni nada. Tócate los cojones. Y vamos a decirle a ver si... Que venga para acá. Que subas. Vale, icono de compañero. Si tu compañero entra en estado crítico mientras estás separado de él, será el fin de la partida. Cuando esté separado, se mostrará un icono de compañero. Este icono parpadea en rojo. Si el saludo de tu compañero es baja, el icono también te avisará de cuando no sea posible cambiar de personaje. Estas son las órdenes que puedes darle a tu compañero. Triángulo arriba, sígueme. Triángulo abajo, espera. Pues triángulo arriba. Pues nada, pues entonces vamos a intentar romper... O quitar el precinto que había. Esto no se puede romper. O dar la electricidad. Y ver cómo estas cuchillas se ponen en funcionamiento. Si usas heredos para apuntar con la linterna, a la cara de los enemigos lo deslumbrarás. Lo que hará que sean vulnerables. O la verdad. Pues nada, va a seguir la de hostias. O la bajo. O la bajo. Y ahora... ¿Lo he matado? Yo pues era mosca, ha sido donde de hostias. Vale, y tras esto... Aquí debería haber algo, ¿no? Digo yo. Míralo. Topacio. Venga, y ahora vamos a ver con nuestra compañera antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cómo salgo? Ah, vale, vale. Y ya supongo que desde aquí ya podemos subir. Pues venga, vamos a subir. Perfecto. Sí, bueno. Putos bichos. Pues venga, vamos para afuera. A ver, seguramente algunas partes se convierten en trampas mortales, como puede ser esto de aquí. ¿Cojones? Vamos a curarnos. Usar. Vale, aquí. Voy a hacer a esta. Que se queda aquí. Vamos allá. Esto no se abre, ¿no? No, nos interesa volver otra vez aquí, a ver si podemos acceder. A esta nueva parte, venga. A ver si termina de pasar. Espera aquí. ¡Qué maja! Venga, vamos a subir por aquí, a ver qué hay. Vale, creo que en este almacén ya hemos pasado por la parte de arriba. Aunque he visto ahí enemigos ahí. ¿Es un puto zombie? ¿O un loco? ¿Cojones? Claro, estamos sin balas de la escopeta. Bueno, te he dado en la cabeza, tío. ¡Hijo de puta! ¿En serio? Esto va a estar todo el puto cargador en el puto bicho este asqueroso. Está todo el juicio de que el hombre espeso su deseo... Bueno, esto ya lo leímos el otro día. Pero sí podemos cambiar con la chica esta. Así conseguimos algún objetito que nos pueda venir bien. Como hay munición de la escopeta. ¡Mira de puta madre! Y aquí no hay nada. Bueno, vamos a coger, vamos a pasar a objetos y vamos a darle... Pasar. Para que nuestra compañera... Venga. Recargamos la escopeta, de puta madre. Y creo que esta zona... Ya la tenemos más que vista, ¿no? O sea, moscas... Ven aquí, chiquitina. Vale. Un vistazo rápido. Vale, no hay nada. Así que vamos a ir por esta zona. La verdad es que es una prisión grande... Y no las tengo... Todas conmigo. ¡Hijo de puta! ¡Ven para acá! ¡Hala! Te he reventado toda la puta cabeza, chaval. Nada. No va a ser que me haya dejado algo. ¡Mira! Munición de la escopeta. Pues mira, me viene de puta madre. Vale. Tres para acá. Y a otro. ¡Pum! ¿En serio, macho? ¿Qué ha petado? O sea, peta algo y de la explosión... ¡Hijos de puta! Claro, ya no hay planta. Bueno, sí, pásame una. Pasar. Y usar. Vale, entre ellas estoy curada. Y no sé dónde sale esa mierda del suelo, la verdad. Vale, en teoría esto ya está abierto. Cerrado por el otro lado. En algún momento tendremos que hacer esa sala de seguridad. Por si hay moscas, por si encuentras algo, chiquitina. Mira. Sí, sí, sé que estás ahí. ¡Hala! Tú eres la recolectora. Mira, tenemos otra vez munición de la escopeta que me viene de puta madre. Vale. La lleva inglesa imagino que era algo. Mira, aquí tenemos para mejorar las armas. Vamos para abajo. A ver, cadencia nivel 1. Vamos a mejorar la cadencia. Pues ya está, ¿no? Vale, me mejora la cadencia de la pipa. No obstante la planta de arriba, yo quiero terminar de ver a ver si nos hemos dejado algo. Aquí nunca se sabe. Vale, pues este lado no podemos ir. Vale, y este era el del otro, ¿no? Las escaleras rotas. Y el de la máquina. ¿Dónde has ido? Ah, que bajas tú por las escaleras. Tú eres la lista, ¿no? Efectivamente. Yo soy la que me rompo los tobillos y tú eres la lista. Bueno, pues venga, ahora vamos a coger... El engranaje. Venga. Normal, ha sido ahí trinchadito. Ven aquí, guapetona. Que vas a romper una caja. A ver si nos da algo. ¡Hala! Y tú me vas a dar la munición para mí. Joder, seis balitas. Que bien me vienen. Vale, y tú vas a mirar por aquí. No vaya a ser que nos hayamos dejado algo. No. Vale. Esto yo creo que lo hemos leído. Imagina preguntar. Es que no sabe de su propia sentencia. La oficina respondió. Sería inútil darle esa información ya en la experiencia de su propio cuerpo. Sí, esto ya lo leímos. Vamos a seguir por el único camino que podemos. Imagino que el punto verde es donde tenemos que colocar la pieza. Mira el hijo de puta como está ahí a traición. ¡Hala! Para que vuelvas. Vale, aquí es donde colocamos la pieza y estaba el puto lanzallamas. Vale, y ahí hay uno de los tochos. No, era este. Placa. Recarga, 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 recarga. ¡Puf! Madre mía. Me ha reventado viva, hija de puta. Ya está, ¿no? Te has comido una bomba, hijo de puta. No sé, ya me puedes dar tu arma para poder utilizarla. Mira, que se ha escapado de la puta. De aquí. ¿Y aquí hay algo? Viene aquí, guapetona. Ilumina. No. ¿Y esto qué era? Torniquete vendaje que evita que te desangres. Puedes usarlo aún en posesión de tu compañero. Vale, pues ya me he curado. Pues vamos a colocar ese engranaje. Vamos a colocar ese engranaje. Vale. Sale todo cristo. Venga. Joder. Y esto, ¿y esto cómo lo giro yo? Madre mía. Cuando te golpean con un ataque lo suficientemente poderoso acabarás sangrando. Mientras estás sangrando no podrás correr y recibirás daño continuamente. Qué bien. ¿Cómo salgo yo de aquí? Me van a matar, me van a matar. Me voy a morir. Venga. Nada, hemos muerto. Has muerto. ¿Has muerto? ¿Has muerto? ¿Has muerto? Venga, reintentar. Lo hemos hecho demasiado. Vale. Y antes de colocar los engranajes. Mira, está aquí el hijo de puta. Creo que le he reventado. Previa hostia para mí. Vale. Es que está complicadete. Lo que sí puedo hacer es coger. Y mientras coloco el enganaje, irme para allá y que haga picadillo de zombi. Eso sí puedo hacerlo. ¿No se mueve? Venga ya. Y esto no se puede girar ni nada. Pues venga. Dios. Lo va a reventar. Dios. Y aquí Ardo. ¿Verdad? Mira, mira, mira. Barbacoa. Barbacoa ello. O sea, que se quedan fijas las hijas de puta ahí. ¿Cómo yo hago aquí para sobrevivir? A ver. Aquí está el majo de la... Esperando su turno. Hola. Pum. Hay una puerta ahí atrás. Lo mismo puedo coger... Y meterme. ¿Dónde ha salido este? ¿No estás? Corre. Ven para acá. Ven. Vamos, hemos hecho ahí picadillo de zombi. ¿Vale? Vamos a curarnos antes de sangrarnos. ¿Eso está bien? ¿Y ese hijo de puta dónde ha salido? Ah, es el de antes. Es que tengo que matar con la bomba. Es que está todo lleno de zombis esto, eh. Venga. Ahora vamos otra vez. Por tercera vez. Y esto no se abre, ¿no? Venga. Quítalo. Adiós. 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 Es que no puedo cargarme a todos los zombis estos. Me van a reventar y ahora he muerto ardiendo, ¿no? He muerto ardiendo. Sí. Y no tengo, no tengo para curarme. No puedo correr. Me estoy muriendo. Qué bien. Ven aquí. Venga. Venga, que me quedo sin balas y todo. Ya está, ¿no? ¿Y esto qué era? La bomba. ¿Tú dónde vienes? Campeón. Joder. Que esto que van a salir zombis sin parar, ¿no? Por lo que veo. Sí, efectivamente. Parece ser que sí. Van a salir zombis sin parar. Que yo no sé cómo han podido salir de aquí tantos. ¿Y ahora cómo me mato a este? No, mátame, mátame. No, mátame, mátame. Si es que no tengo vida. Ya. Es más, un zombi con una puta llave inglesa. ¿Qué me estás contando? Fijo que tiene que haber algún truco o algo que pueda hacer aquí. Venga, otra vez con el majo. Hola. Quédate aquí. Y a ver si puedo atraer a nuestro amigo... Ven aquí, guapo. Ven aquí. Picadillo de zombi. Bien. A ver, está la opción de coger e intentar quitar esa palanca y de abrir la llave esta. Y aquí a la izquierda no hay nada más. La cuestión es cómo coño hacemos girar la máquina. Bueno, está claro que voy a tener que utilizar a ambos personajes. Venga, ven aquí, chiquitina. Tú corriendo. Venga, a quitar esto. Y mientras... Yo a controlar masas. Yo para que me agacho. Vete aquí. ¡Pum! Joder, si es que aún queda este. ¡Puf! ¿Cómo al hago? ¡Ajá! Ah, mi amiga está ahí medio muerta. ¿O qué? Sí. Ya, vamos para arriba. ¡Vamos para arriba! ¡Hombre! ¡No! Venga, corre. Quita esto. Es que es imposible, ¿eh? Lo mismo tengo que darle primero fuego a la chisma esta y luego que intentar quitarlo con la palanca. A ver si es eso. Vamos a reintentarlo. Y ahora trae la misma estrategia de antes. Copeta en mano. Venga, vamos allá. ¡Venga! Ahora se está pensando en abrirlo. Ven aquí. ¡Guapa! Trabajo en equipo. Mira, un trofeo. Madre mía, para matar al puto zombie. Vale, ya hemos hecho puré. Ya, venga, vamos corriendo. Ok, unos enganajes que colocar. Venga, corre. Joder, hija de puta. Venga. Ah, mierda. Me he quemado. Me he quemado. Bueno, pero creo que la estrategia es esa. Creo que la estrategia es esa. Joder, venga, vamos. Sí, ya sé que Moira puede rematar a un enemigo con la palanca. Vamos otra vez. Venga, abre la puta puerta, macho. Es lo que te lo piensas. Venga. Recarga. Y a esperar que venga el zombie por el disparo. Venga, ven aquí, guapetón. Te han hecho puré de boniato. Venga. Pero si iba con la compañera, ¿por qué coloca esta de enganaje? Madre mía. Corre. Si yo quiero esta. Venga. Recarga, corre. Recarga, corre. Venga. Y ahora... Ah, ya se ha roto. Y ahora como coño lo arreglo. Madre mía, qué hostia. Madre mía. Puff. Hang on. Usar. Bueno, para la hemorragia. Vale, y estoy sin munición. Muérete ya, hombre. Venga. Vamos allá. Y era como... Ah, coño. Que esto lo puedo girar. Vale, vale, vale. Joder. Y aquí había algo. Nada por aquí. Tampoco. Pues nada, vamos a abrir la puerta esta de todas maneras. Venga, ahora sí podrás, digo yo. Bueno, o sea, después de haber estado ahí recalentadita un poquito. Todo zombi que venga, todo zombi ha chicharado. Ya, hija mía. Gracias. Venga, vamos a abrir la puta puerta. Y ya salimos, ¿no? Pues parece ser el patio de la prisión. Eso parece. Nada. Nada. Mira por aquí, por si acaso. No. Nada de suerte. Pues venga, vamos sin munición y sin nada. Con un par de cojones. Dijo el pobre alma errante, mientras lamentaba su destino. Joder. Otra vez las pulseras. ¿Quién eres? Dime la verdad. Soy la autoridad. El miedo requiere audiencia. E intérprete. ¿Autoridad? Habla en acertijos. Bien. Genial, vaya. Bueno, nos habla en acertijos esta tía. La verdad. No sé por qué. La verdad es que nos hemos saltado al final la sala esa de control. Que lo mismo hubiéramos encontrado ahí seguramente algún coleccionado o algo. Pero mira, no ha habido suerte. Así que sin más. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Pues parece que no hay nada gran cosa aquí relevante, por lo que veo. Esto parece una mina que han derribado. Mira, hierba verde. Para curarse. Joder, ya podía haber más hierbas de estas. Que las venden muy caras. Venga, a ver si llegamos al siguiente punto de control. Y ahí dejamos la partida. Para que no quede muy larga la misma. Se ve como un rayo, ¿no? Vamos a abrir la puerta. Una torre de radio. Tenemos que enviar un SOS. Vale. Y parece que ya tenemos un punto de control de dirígete a la torre. Pues nada, vamos a dejar aquí la partida. Para que no se haga muy larga. En total llevamos ya más de 30 minutos. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que así, dale me gusta. Suscríbete, comenta y esas cosas que es gratis siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!